...de las coplas del Carnaval 2000, el Popurrí. Estamos ya en las cinco y media de la mañana. Y recordemos que después viene el coro de la viña, el tren botijo... ...a continuación la chirigota del seno, los porculines... ...y para finalizar la chirigota del lobe, los tontunos. Tenemos un final apoteósico de esta larguísima final del concurso de coplas. Vaya gracia, ¿verdad? Dejar tres chirigotas para el final. Orquesta Los Tacanda, que es el nombre que tienen los figurantes... ...que acompañan a estos chirigoteros de Juan Carlos Aragón. Ellos están ahí, hacen gestos, pero no pueden tocar nada, eso sí, ¿eh? No pueden tocar nada, en Carnaval eso es difícil, pero es así. Carmelo, este señor de gorro negro. Juan Carlos Aragón en primer plano. Y vamos a escuchar ya el Popurrí. En un lugar de Andalucía, de cuyo nombre no quiero acordarme... ...a mucho tiempo que pasó, wow, wow, lo que voy a contarles... ...a cabecito, a padeaos, nos contrataron unos piro... ...para la fiesta de inauguración, bombón, de su cortico. Los piro nos mandaron por internet su dirección, mira si son vacilones... ...w, w, 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 punto com, la partilla, vamos, le, 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 le... ...dejamos el autobús, un dos, nos casó de por pa' que, le, 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 le... ...frente a la puerta, un chalet, le, 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 le... Y cuando nos subimos a la tabia, pa' ver qué dirección la que pone, y asomamos los oídos en la navia, oé, con la pandilla pone. www.raya.w.w.com, esta es la dirección. www.raya.w.com, esta es la dirección. www.raya.w.com, esta es la dirección. La camisa abierta, la cara cubierta, sonrisa dorea, se alimentan la sea, a podarle con ganas, uno, dos y tres, ¡tacana! www.raya.w.com, esta es la dirección. 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 Guardamos los instrumentos, guardamos nuestros sombreros, y como buenos gaditanos, también guardamos los ceniceros. www.raya.w.com, esta es la dirección. www.raya.w.com, esta es la dirección. www.raya.w.com, esta es la dirección. y el crimen de los urquicos sobrevoló la mente mía. O me paga ahora mismo Martín Martín los dos millones, o te saco mi navajita, platea, frilla de carne de quiñones. No hay luz sin bondilla, ni bondilla sin platones, ni trafones sin los techos, ni los techos sin hormigones. Y en el autobús de vuelta, al piso de carretera, teníamos el chofe para la próxima gasolinera, que vamos a llenar el tanque de gasolina con hielo, y de larga fa que más que otra película de pelo. Y con la gasolina destilada, volvimos a cruzar Sierra Nevada. Y el caminito de vuelta, se convirtió en una fiesta, quería comprar un autobús para pasarme la vida, en los asientos de acá. ¡Ay, qué alegría! De carretera, de verde, verde, y caminito a Cádiz de esta manera, cantando una rubita, un flametita y apalear. Pa' que me vea cuando pasen, le voy a poner un sobrito, pa' que me vea cuando pasen, me gusta rendir contigo, y por qué no eso, ya no pasen, me gusta rendir contigo, y por qué no eso, ya no pasen. ¡Ay, a los tiqui, 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 mundi, si a los cielitos les deja llevar, a que tu pareja no me quiera, que yo te pago la calma, que te dirán, que te dirán, la mala gente que te va a decir, que te quiero, que te aboró. ¡Ay, a los tiqui, 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 mundi, si a los cielitos les deja llevar, que tu pareja no me quiera, que yo te pago la calma, la que te dirán, que te dirán, la mala gente que te va a decir, que te quiero, que te aboró. ¡Ay, cómo yo te quiero a ti! 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 ¡Ah! Así termina la actuación de Flamenquito Apaleao. Y la gente al grito de esto sí que es una chirigota, despide al grupo de Juan Carlos Aragón. Fue el primer premio.